Cuando empezaron sobre todo los compañeros de la sección de CGT, básicamente hace ahora un año, por el mes de febrero, ya sacamos un primer escrito de sospecha a la plantilla en la que estábamos entendiendo que por ciertas actuaciones que estaba llevando Vestas su pretensión era un medio corto plazo deslocalizar básicamente la fábrica de aquí, de Villadangos. Entonces, bueno, en ese primer momento, la verdad, fuimos como un poquitín criticados. Había mucha suspicacia, había presión de la empresa diciendo que no, que todo estaba fenomenal, que iba a ir todo bien, que había muy buenas expectativas. Pero en el transcurso de los meses, y como se pudo desvelar con las últimas actuaciones, pues básicamente lo que ocurrió fue lo que ocurrió, que se deslocalizó la plantilla y todas nuestras sospechas, pues al final se hicieron realidad. La empresa, pues en un primer momento, seguía manteniéndose en que no iba a pasar nada, pero tampoco en ningún momento, en ningún momento, esto sí que es muy importante tenerlo claro, que en ningún momento garantizó el trabajo más allá del 2018. O sea, en ningún momento se comprometía a mantener la plantilla. Por un lado, te aseguraba que sí, que íbamos a seguir teniendo trabajo, que la cosa iba bien, pero en ningún momento se querían comprometer de una forma escrita, clara, de que iban a poder seguir con el trabajo más allá de diciembre. En este caso, pues bueno, la empresa recibió mucho dinero de insubvenciones, muchas ayudas, como reciben otras tantas empresas. Y bueno, a la gente se le, allí dentro de la fábrica, se le prometían unas cosas, que hay trabajo, que hay no sé qué, que tal, y luego pues no era tal. Entonces, bueno, no digo que comprenda que una empresa se vaya de un sitio, pero también hay que entender, quizás, entre comillas, al empresario, de que tiene su derecho propio de ir a donde quiera o de moverse, ¿no? Porque lo mismo que también Vestas cuando vino en su día y nos dio puestos de trabajo, también venía de cerrar de otros sitios, pero tienes que también, claro, tiene que controlar un poco el Estado, ese tipo de cosas, de subvenciones, de ayudas, de tal. Si no, al final somos unos monigotes de las multinacionales y de las empresas. Pese a quien le pese y digan lo que digan, había más de 365 días que había sido tomada esa decisión tan drástica de suspender toda actividad en León. Que éramos la fábrica puntera de toda la compañía, en calidad, seguridad, o bueno, o así ellos nos lo expresaban siempre en todo momento y, bueno, las cifras y los hechos lo acompañaban. Entramos en un ERE por una mala, suponemos que una mala gestión, aunque también hay una mala fe por parte de la empresa, como se ha demostrado posteriormente. Desde los primeros paros, desde CGT y también desde lo que viene siendo el Comité de Empresa en General, pues estuvimos un poco escépticos a nivel de lo que iba a ser el apoyo y la forma de secundar los paros y las posteriores huelgas por parte de la plantilla. Pero mucho más allá de nuestras expectativas, la plantilla estuvo muy unida, fue un logro no de CGT, sino de los trabajadores. CGT, dentro de, como sindicato y dentro del Comité de Empresa, pues puso todas las, todos sus posibles para facilitar esa lucha y conseguir los mejores resultados. Pero es verdad que la gente se unió, se estuvo luchando muy duramente, se acampó delante de la empresa, la gente se organizó muy bien, los propios trabajadores, aunque con ayuda de las secciones sindicales, se organizaron muy bien entre ellos, se hicieron una muy buena labor, y esa lucha dio como resultado lo que dio. Algo sirvió, pues lo primero, para ver que se pueden hacer cosas en León, que yo creo que no es una ciudad muy industrializada, que no está acostumbrada, salvo quizás por la minería, a este tipo de revuelos, o sea, este tipo de cosas, cuando hay un problema laboral en algún sitio, la gente no sale a la calle, lo de Vestas tuvo una trascendencia muy grande, y yo creo que ha servido también para que otros sectores de la educación, de hospitales, de lo que sea, pues yo creo que igual podamos entre todos en León ir más fuerza ante un problema. Los echaron a la calle, a la calle directamente, a 365 trabajadores, y vino una empresa que se hizo cargo de las instalaciones, con unas condiciones que pasaron a unos trabajadores, a una serie de trabajadores nos subrogaban a esa empresa, para continuar trabajando en esa empresa. Y de momento ahí estamos, empezando a funcionar con la nueva empresa, un poquitín esperanzados de que esto tire para arriba, y haya más trabajo, pero de momento va la cosa muy lenta. La CGT ha conseguido movilizar a todo lo que es el sector privado de León, a todo el sector público de León, ayuntamiento, instituciones, junta, Estado, ministerios, junto con la ciudadanía, sacarla a la calle y entre todos lograr que una multinacional se baje los pantalones y tenga que negociar indemnizaciones tres veces por encima de lo legal, pactos de recolocaciones, incluso una nueva sociedad que se haga cargo de la fábrica antigua, algo nunca visto en Castilla y León. El principal fin, lo que se pretendía, pues era conseguir que la empresa se quedase en León, que los trabajadores tuviesen su trabajo en León. Al final, bueno, pues como se pudo ver, incluso un compañero hizo un grandísimo esfuerzo, un amante del deporte, que fue en bicicleta hasta Dinamarca para llevarle una carta de reivindicativa, pidiéndole a las más altas esferas, a la Junta Directiva de Vestas, que viesen por la fábrica de León, que se replanteasen sus intenciones, pero bueno, al final no pudo ser así. Eso era lo principal que se pretendía conseguir. Sí es bien cierto que no se consiguió, pero lo que sí se consiguió, y eso no hay más mérito de eso que es la lucha de los trabajadores y los trabajadores estar juntos, que bueno, fuera de qué, a día de hoy la gente está en la calle, no tiene trabajo, son 600 parados más. Sí es verdad que están en la calle con unas indemnizaciones que no tengo datos para en este momento, para decir, pues son las mejores que se ha conseguido en España, pero sí creo, sí creo y así me consta de que seguramente hayan sido de las mejores indemnizaciones que se hayan conseguido en España en un aire de extinción en una empresa. Conseguimos que viniera a otra empresa, es si fue una de las cosas que también sacamos, una de las cosas buenas, no sé si a nosotros, nosotros parte de la plantilla que estábamos ahí, terminaremos ahí trabajando o no terminaremos ahí trabajando, pero si no somos nosotros va a ser otra gente. Yo también, dentro de lo que cabe, veo normal que nosotros tampoco tengamos por qué tener ahí una preferencia, ni tal, hay más gente en León en el paro que tiene tanto derecho como nosotros de trabajar. Hasta ahí lo veo perfecto, pero bueno, ha venido otra empresa. Estamos expectantes. Es que ahora mismo, no te puedo decir, no estamos realmente, lo que se dice, trabajando. Estamos en un momento que están desapareciendo todas las cosas que restan de la empresa anterior de Vestas y esperando que comience la obra civil de las nuevas instalaciones que se van a realizar. Entonces nuestro trabajo está un poquitín, estamos un poquitín descolocados, no sabemos qué vamos a hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Estamos, aparte, expectantes ilusionados, porque es un proyecto nuevo, que puede, en el futuro, hablan de trabajar a cinco turnos. Eso supone que estará funcionando con prácticamente 365 días al año las instalaciones. El principal, para el Consejo, para mí se reúne casi solo en una palabra, que es unión. La unión hace la fuerza. Yo creo que todos nos tenemos mucho que agradecer a todos porque dimos un buen ejemplo. Hubo una asistencia muy grande, muy grande, por no decir casi prácticamente el 100%, de gente que salió a la calle, que hizo la huelga, que iba a las manifestaciones, con sus familiares, con sus amigos, con su tal. Entonces, bueno, yo creo que todos los que trabajamos ahí tenemos que estar muy orgullosos de nosotros mismos. Luchamos mucho, conseguimos lo que conseguimos y cada uno tiene su parte de importancia en todo ese conflicto que hubo. Y bueno, ya me es con lo que me quedo, que bueno, aunque ahora mismo nos encontremos sin trabajo, todos, que al final es la conclusión, pero bueno, demostramos que con lucha se pueden conseguir muchas cosas y que mañana tiene cualquier problema cualquier otro sector de León y que unidos y saliendo a la calle y pensando las cosas, cómo se pueden hacer y cómo se puede llevar el proceso inteligentemente, se pueden conseguir cosas. Solidaridad de los compañeros entre ellos y del pueblo de Villadangos, que se portó bastante bien, con todos los trabajadores, aportando comida, aportando bebida y cediendo todo lo que pudo el ayuntamiento, instalaciones, de todo. Hay que movilizarse, movilizarse, huelga, luchar, luchar y que al final hay recorrido. Si las cosas se hacen bien y se insiste y se persiste y con la unión, con la sociedad civil, el camino está listo, se consigue.